En este momento quiero dejar con ustedes a una persona muy especial, a un amigo y hermano de la iglesia y un joven que está a las manos del Señor y que próximamente veremos a quien le digo, a quien le digo con ustedes, nuestro hermano Adilson Ortiz de la ciudad de Bogotá, va a estar cantándonos una canción muy preciosa y en esta hora yo quiero cantar una canción que se ha hecho realidad en nuestras vidas Altísimo Señor Yo quiero que la escuches y si la sabes, las cantes conmigo Fue algo así como lluvia en tierra secada Un rayo de luz de repente de oscuridad Fue algo así como estar en cadena perpetua Y una mañana escucha, te doy libertad Y siendo un vil pecador como en su mesa Solo su gracia le basta a mi corazón Altísimo Señor En mi majestad En mi majestad Me has mirado Y me has prendido la escalera De tu amor Tu perdón Me puso alas Oh Jesús Altísimo Señor Altísimo Señor Entre mis horas Altísimo Señor Cuando nos dice el Señor Gracias Cuando nos dice el Señor Gracias por tu chile Altísimo Señor Así que eso Al amistar Yo vayan y no me empoderá Tu opportunity de decir el Señor y siendo humilde lo peor hoy como en su mesa y solo su gracia me basta a mi corazón altísimo Señor en mi bajeza y en sí Señor me has mirado y me ascendió la escalera de tu amor tu perdón me puso alas oh Jesús altísimo Señor entre mis olas tu palabra alucinó mi corazón mi corazón y a su nombre y a su nombre mi corazón mi corazón